Ya tenemos nuestra columna que tiene que ver con nutrición y la vamos a recibir, por supuesto. Muy bienvenida, muy bienvenida. Hoy vamos a hablar de algo en particular que es mitos y verdades de la alimentación. Así es, con la licenciada Milagros Han. Milagros, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día para todos. Mitos y verdades sobre la alimentación. ¿Qué sería esto? Bueno, yo voy a ir tirando algunos y me dicen también qué piensan ustedes. Dale. Bueno, vamos a empezar por, para ustedes, ¿el pan engorda? No, no, no. No, el gordo yo sí me lo como. Claro, el que engorda es uno, tiene razón, Ani, ¿o no? No, no, claro. ¿Cómo engordar? No, no, no engorda. Bueno, la cuestión es así. Menos en un sándwich de Milagros. Claro, con jamón. Qué rico, hasta ahora. Bueno, en realidad va a depender, como siempre decimos, de la cantidad. Sí. Nada, un alimento por sí solo no engorda, siempre va a depender de la cantidad. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el pan tiene un alto índice glucémico, entonces si consumimos mucho, sí, a la larga nos puede engordar. Pero no por sí solo, ¿me entienden? Claro, pero ¿cuánto es recomendable en un almuerzo o en una cena? ¿Un miñoncito, dos miñoncitos? En realidad en el día, solo dos. Por ejemplo, un miñoncito, no sé, al almuerzo y otro a la noche. No, imposible. Y sí, y en el medio no comer un sándwich que tenga, claro. Tony, pero está bien, ¿para qué están topantes? ¿Sacás el gusto en el almuerzo y en la cena y ya está? No, pero yo no puedo comer sin pan. No, no puedo. Yo creo que también es una costumbre. Sí, es un hábito. Es una costumbre acá de Argentina. No me parece, porque todos crecimos con el mate cocido o el té y las dos, tres tortitas antes de ir a la escuela, después de ir a la escuela o mientras estás en la escuela. ¿Qué recuerdos? Estos son recuerdos de infancia. Bueno, pero escuchen una cosa, porque uno cuando quiere dejar el pan, lo primero que hace es comprarse o las galletitas, las tostadas de gluten o las tostadas de arroz. Esas se engordan también, hay que cuidar la medida también y en caso de que sea con medidas, ¿cuántas? Bien. A ver. Vuelvo a decir, no engorda por sí sola. Obviamente lo que digo, no te vas a bajar el paquete solo. Claro. ¿Cómo que no? Pero bueno, va a depender de qué tipo de galletitas también, ¿viste? Hay muchas que tienen componentes diferentes, pero capaz en lugar de un miñón, dos, dos de esas galletitas en el almuerzo, en la cena, si es que sí o sí lo tenés que consumir con la comida. Pero la idea es reemplazar un poco el pan. Bueno, pero supongamos que hay gente que, a mí me pasa un poco lo que contaba Agos. Yo tengo que soñar con dos tortitas, ¿está bien? Sí o sí. Sí o sí. Pero sí o sí. No puede ser una y media ni tres, tienen que ser dos, que tiene que ver con una costumbre y un hábito, me imagino. Sí, sí, Tony, que hay gente que también va a cierta panadería porque le gusta cierta tortita, ¿no es cierto? Me pasa que a la tarde, a la tarde tengo que, cuando me tomo unos mates, me tengo que comer una tortita, es una, ya van tres, ¿ok? Y mínimamente dos bollitos de pan, almuerzo y cena, ya tenés, es bastante. Entonces, bueno, hay gente del otro lado que le gusta el pan, o no puede comer sin pan, o tiene que tomarse un mate cocido con una tortita, o un café con una tortita y un dulce. ¿En qué frenamos? Está bien decir, che, mira, el pan la verdad que no lo voy a, no lo voy a reemplazar, pero ¿puedo meterle un freno a mano a otra cosa para equilibrar la balanza? A ver. O cambiamos el tipo de pan, se puede hacer casero, por ejemplo, un pan integral, lo estás haciendo vos, vos le pones la cantidad de sal que querés y no está tan, o sea, la panadería sabemos que obviamente todo es grasa y tiene un diferente proceso que va a ser riquísimo, obvio. Sí, sí. Pero si realmente el pan es muy sencillo. ¿Cómo hacen? Es decir, lo hacen con aire, no tengo idea. Pero vos sabés que en una panadería común que te entran, qué es eso, poner 10 bollitos en un kilo de pan, en este te entran 23, ¿entendés? Bueno, pero me parece que es algo que le agregan al pan que también no nos hace bien. Es que el tema es cantidad, el tema es la cantidad, o sea, para mí, más allá de que vayas a otra panadería y elijas otro, si seguís consumiendo la misma cantidad, es lo mismo. Es la cantidad, ¿no? No, el tipo, obviamente, no es lo mismo una tostada de pan integral que una tortita de grasa. Claro. Que también creo que pasa en el almuerzo con la gaseosa en la familia. Está instalada, es decir, bueno, compramos la gaseosa con la milanesa, con ensalada, ¿no es cierto? Perdón, es una costumbre que está instalada, el pan, la gaseosa, todo. Bueno, y la gaseosa, sí. Ah, perdón, la gaseosa, ¿qué hacemos? ¿Es un vaso o dos vasos en el almuerzo? No es ninguno, es agua en el almuerzo. No, en realidad no. No, bueno, pero hay familias que se están desconstruyendo. Es lo que decimos. Coca cero. Si la gaseosa está muy instalada, cosa de que no la puedo reemplazar, empiezo a consumir menos. Claro. Si yo antes me tomaba tres vasos, intento tomar uno solo, solo en el almuerzo. Eso de revolver con la cuchara para sacarle el gas, ¿es un mito? En realidad, a ver, no sé si es mito, ¿verdad? Si le saca el gas, pero imagínense que sin gas tiene más concentrado de aceite. A ver, y si es de la gaseosa cero, todo eso se puede o no. Claro, la gaseosa cero, los jugos cero y eso. Porque yo iba a una nutricionista que me decía que igual los azúcares que tenían, por más que no eran calóricos, despertaban no sé qué cosa que te hacían transformarlo en glucosa. Con las gaseosas de este tipo. Claro, que uno en el organismo lo transforma en glucosa. Entonces, si bien no tiene calorías, puede... Justo ese es otro de los mitos, los alimentos light, cero, todo eso. Uno piensa que por ser light o cero, es mejor. A ver, sí, tiene menos calorías, pero a veces le agregan otros productos, otros ingredientes, o incluso uno piensa, bueno, este no tiene azúcar, damos vuelta, leemos el etiquetado y tiene derivados de azúcar. Es lo mismo. Entonces, no por creer que sea cero, estos alimentos cero, o light, consumir más. Tratar de, si lo vamos a consumir en la misma cantidad que el normal, o sea, que el que no es light, ¿entiendes? ¿Qué otros mitos y realidades hay con... Hablamos de la gaseosa, hemos hablado del pan... Bueno, hay otro que también vi, que decían como que el agua en las comidas engorda. El agua no tiene calorías, es imposible que engorde. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que no consumen líquido mientras comen porque los llena, que es algo diferente. No es lo mismo decir, esto me engorda a que me llena. Claro. Vieron que el agua es llena. Te da ansiedad, sí. El agua como que te da ansiedad y comes menos. Esa sensación de... Más que nada, por eso, como que no tomar tanta agua mientras comemos, pero no porque engorde o porque tenga calorías, sino por un tema de comer un poco más y tomar el líquido después, o como se prefiera, pero no es que engorde. Después, bueno, sí, no sé si tienen otro... Con las frutas, ¿qué pasa? Hoy como tres naranjas o hoy mezclo de frutas, ¿cuál es el mito o la realidad que también está instalada en la sociedad? Claro. O si el jugo de naranja vale lo mismo, me siento en conferencia, ¿eh? El jugo de naranja vale lo mismo que si me empolgo tres naranjas en un vaso a comerme una naranja. A ver. Bueno, con respecto a lo que dice Agos, para mí hay que tener variedad de fruta, está bueno, no está mal consumir siempre naranja, pero está bueno también consumir otras frutas que además de vitamina C, tienen un montón de otras vitaminas y nutrientes, y siempre se va a preferir la fruta entera antes que el jugo. No pasa nada con el jugo mientras no le agreguemos azúcar, todo eso. Claro, el problema es el azúcar, en realidad, claro, el agregado. Claro, no, lo que pasa en realidad es que, a ver, en la naranja, bueno, la naranja nosotros no consumimos la cáscara, entonces, bueno, no pasaría nada. Depende de la juguera. Claro, pero por ejemplo, una manzana o, no sé, un durazno, vieron que tiene la cáscara y la cáscara tiene fibra, entonces a veces está bueno consumirla entera más que siempre hacer licuado. Está bien. Porque se consume toda la fruta y está todo, los nutrientes, no solamente la fructosa, digamos, de la fruta. ¿Qué otros mitos? A ver, otro mito, bueno, lo del light, ya lo dijimos, bueno, otro que vi mucho es que si me salto una comida, adelgazo. Ah, para, eso está buenísimo, me encanta, porque viste que uno cuando quiere empezar a bajar de peso, lo primero que dice, o dejo de cenar, o no ceno más. Dejo la cena. Claro, dejo la cena, lo primero que deja, capaz me tomo tres mates y la zafo. Y este dormir con hambre es horrible. Ya me pasó, sí, no, no, es tremendo. Aparte de eso, he visto otro, que no es un mito, pero se dice mucho, como fui a la Nutri y me dijo que esté comiendo cada tres o cuatro horas. Sí, también. ¿Qué pasa? Para mí va a depender de la persona, porque si es una persona que se llena fácilmente y come cada tres, cuatro horas, lo está haciendo obligado. Ajá, claro. Entonces, pero tampoco hay que dejar pasar más de cinco horas comiendo. Entonces, tratemos de hacer las comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda, cena, si siento que en el medio hice alguna, a ver, algunos picotíes sanos, obviamente, y no tengo la necesidad de almorzar, no pasa nada, mientras no deje pasar tantas horas sin comer y lo que haya consumido sea sano. Muy bien. Porque si cada picoteo me va a mandar, no sé, una tortita, lo que hablamos siempre, un sándwich, no, no es la idea. Una cucharada de dulce de leche. No. Muy rico. Sí. Pero siempre va a depender de eso, porque tengo mucha gente que me dice como que la Nutri me obliga a comer cada tres o cuatro horas y yo no tengo hambre. A mí me pasa si por ejemplo, cuando me sale. Me salen dar ataques de comer algo dulce. Sí, a mí me dan a la madrugada. Claro, bueno, y me acordé de vos porque decís dulce de leche. Sí, voy derecho a la heladera, digo, voy a sacar dulce de leche. No, no, cierro la heladera. Ay, yo me lo como al potesí. No, bueno. No, me freno, me freno, me freno en la puerta de la heladera y me voy al modular que tengo frutitos secos. No, yo no me resisto. Tres almendritas me calman. No me puedo resistir. Me calman. Pasa que vieron que también como comer algo placentero y dulce te genera como ese placer. Sí. El cuerpo medio que te lo pide. Bueno, yo el dulce de leche lo como así, lo he contado acá en la radio y se los cuento eso. Yo me levanto a la madrugada y por ahí con ganas de algo dulce y me como una cucharadita de dulce. Vive el dulce de leche. No, olvidate. Y no sabe la que me pasó. Fui al súper, me equivoqué y agarré un dulce repostero. Ay, no, respetado. Es re duro. Es re duro. Sí, lo estoy comiendo igual, ¿no? No, re obvio. Pero con un poquito más de paciencia uno lo termina comiendo. Es que lo que decimos, un gusto. Pero una cucharadita no está mal por día. No, por eso te digo. El problema es si te comes el pote en mediodía. Claro, claro. Por eso te digo, un gusto de vez en cuando. No sé si hacerlo como hábito todos los días, pero un gusto de vez en cuando no pasa nada. Pero a ver, yo en un tiempo me pasaba lo mismo. Quería picotear, sí o sí, algo dulce, pero calórico. Y traté de, bueno, digo, en lugar de esto me voy a mandar una fruta. Claro, como hace Ani, que lo reemplaza con los frutas secos. Es difícil, pero si se vuelve un hábito, es menos difícil. No, y cuando estoy comiendo, por ejemplo, la almendra, digo, pero esto no es lo dulce que yo necesitaba. Porque además la almendra no es dulce. No, no, no. Bueno, pero en ese caso lo podrías agregar con algo, por ejemplo, un chocolate amargo. Un chocolate. Entonces, como que tampoco está tan ahí el dulce, digamos. Tengo una amiga que, mira lo que hizo, no sé si estará bien, pero cortó un chocolate, el bauquita ese pequeñito que viene. Sí, sí, sí. Lo cortó en trocitos muy pequeños y lo guardó en heladera, todo cerradito, bien cerradito. Entonces decía, cada vez que le daba ese ataque de comer algo dulce, iba y sacaba un trocito. No, yo, ¿sabés qué? ¿Un trocito? Claro. Pero era un trocito pequeño. Claro, mucha voluntad. Un amiguita. Era como esa necesidad loca, me decía ella, tengo desesperación por comer algo dulce, pero no me voy a comer el bauquita. Claro. Se comía ese pedacito. Y bueno, tiene la voluntad, digamos, de decir, bueno, me gusta esto, pero lo como, no. Claro, no lo como de una, sino que lo voy más o menos dividiendo los días o no hacerlo todos los días. Claro, claro. También otro que me parece que está bueno es que, vieron que se dice que la zanahoria es buena para la vista. Sí. Sí, es verdad. ¿Es cierto? Vos sabés que mi abuelo me decía eso. ¿Cómo nos hacían comer zanahoria? Sí, mi abuelo me decía eso, es verdad. Me colega. Obviamente, esto es verdad. Obviamente que si yo tengo un cuadro en la vista, no me lo va a revertir, más si cada año. Pero sí, porque la zanahoria tiene betacarotenos que se transforman en vitamina A y la vitamina A es muy buena para, favorece a la vista en la luz tenue. Y era cuando estábamos como en la oscuridad. Claro. Entonces, está bueno consumir zanahoria. La banana, ¿para qué sigan? ¿Para qué no? Para los calambres. 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 El potasio. Que es real o no. La naranja para la piel o no. Sí, sí, sí. Es que cada uno tiene su función y obviamente... No son mitos, digamos. No, 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 no son mitos. Las funciones y las propiedades de las frutas que estamos nombrando son así. Mirá. Es como digo, no te va a revertir capaz ya... En los calambres sí, suele pasar. Pero es como que digo, la vista no es que estás súper mal de la vista, comes una zanahoria y se te pasa. Es una cuestión de que te ayuda. Y empiezo a leer el graf comiéndome acá. Es una cuestión de que te va ayudando y que si lo consumimos desde chicos es mejor. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Lo que pasa es que me imaginé a Calambrada en las 4 de la mañana. Ah, claro, claro. Es que no era buena. No era raro, Calambrada. Compraste una bolsa de banana y tenés el aire heladero. No, pero es que bueno. Yo te quería preguntar con respecto a eso, la dosis, ¿cuántas? Porque viste que por ahí te agarró un empacho con banana. Sí, es que la banana es pesada. Claro. La banana es pesada. Depende. ¿Qué le das una risa? O sea, es pesada, depende. Si estamos, va a depender de tu objetivo, ¿sí? Ajá. Si estamos en tema de bajar de peso y eso está bueno, media. Media banana. Media banana. Una banana en el día puede ser, pero media, ¿me entienden? Claro. De dividirla. No podría. Pero si estamos en, por ejemplo, las personas que van al gimnasio están en volumen. Claro. Suelen consumir. Como Rodrigo Castela. Porque es calórica y, bueno, tiene sus propiedades. Está bien. Bueno, la verdad es que se sacaron muchas dudas. No perdieron mucho poco. Del potasio, del calambre, de la harina, de la gaseosa, todo. Agua. Bien, bastante variadito. Bien, bien. Del cocholate, dijeron mi sobrinito. Quedan, quedan más mitos que seguramente en algún otro momento los vamos a ir aclarando. Los del huevo nos están volviendo locos con el pan. Sí, el que para, para, sí, para, 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 para. Antes que se vaya, develemos lo del huevo. Yo digo que el huevo, el huevo para primero depende si pones uno, dos o tres huevos. Me parece a mí, porque a mí, no es lo mismo cocinar un huevo en ocho minutos que dos huevos en ocho minutos. No, y si está en temperatura ambiente o si están sacados de la heladera. Tiro la hoja y que se haga. Hay un montón, hay un montón de cosas que implica cocinar. No, no es tan fácil, señora, poner un huevo en ocho minutos. Es poner, no, la alarma y listo, no. A mí será la llama que tengo en la cocina, tengo poco gas, no sé qué cosa, pero yo lo pongo doce minutos y sale cucú paloma. No sé ustedes, vos, Pocha, ¿cuánto huevo duró? Yo tengo, yo sé cuando el huevo está. ¿Cómo? Tengo como una relación con el huevo. Yo sé cuando está pasado por agua. Hay una conexión. Hay algo que sucede que yo sé cuando está pasado por agua, yo sé cuando está poco hecho, yo sé cuando está hecho. Pero lo siento, lo sé. No, 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 yo lo tengo que... Ah, es vibra, es pura vibra. Yo lo tengo que seguir sí o sí con el celu, digamos. No, yo lo sé, yo lo sé. ¿A mí cuántos minutos? Nueve, nueve. Nueve. A vos. Bueno. ¿Qué se sabe, huevo, cuánto tiempo? No, a vos, no. La familia ha ido a mi casa, ¿sabes? La agua no juega. La agua no. Cuando se explota. Yo aprendí a hacer arroz blanco en la pandemia. Sí, eso es guapó, puli. Imagínate que voy a saber de un huevo. Bueno, a ver. Yo el dato que tengo siempre es que fueron 10 minutos. Está bien. Pero también depende del gusto, ¿viste? A veces algunos lo sacan a los 10 y todavía no les gusta cómo está. Y depende de la temperatura del agua también o no, ¿eh? Y si lo pusiste cuando ya estaba hirviendo. ¿El huevo se pone cuando el agua ya está hirviendo o se pone cuando uno pone el agua todo junto? De las dos formas. ¿Y es la misma cantidad de tiempo? No, no, no. Eso sí va a variar, pero porque, o sea, no es lo mismo que si el agua ya está hervida. Pero no pasa nada si lo ponemos cuando está frío. Está bien. Con el cejito, pongámoslo frío. Si se pasa el huevo, ¿qué pasa? Evitemos que se parta. Entonces, va despacito calentándose justo con el agua. Cuando el agua hay que tener más, o sea, va a ser menos tiempo y hay que estar viendo que no se rompa. Y si se pasa, ¿qué pasa? O sea, si se pasa, no sé, 15, 18 minutos, ¿qué pasa? Y en realidad lo que pasa más allá de romperse y vieron que se sale como de la cáscara, es que se forma como una, vieron que es como un colorcito negro. ¿Es comestible? Sí, 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 se puede comer, no cambia mucho las propiedades del huevo, pero bueno, lo ideal es que sea como el punto exacto. Pero bueno, es difícil porque no solo comemos huevo, estamos haciendo al mismo tiempo, o sea, arroz, carne, no pasa nada. Tenemos una preguntita de un oyente, dice, ¿el huevo no se saca cuando se evapora el agua? ¿Qué? Cuando se evapora el agua. Ya no tenés huevo cuando se evapora el agua, está todo explotado. Y te empieza a saltar el huevo. Lo que pasa es que hay personas que esperan a que esté arriba, como flotando, hirviendo. Para mí, ahí ya se pasó mucho. Ah, pará, 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 me hiciste acordar algo antes que cerremos sobre los mitos. Dicen que el huevo, no recuerdo bien cómo es, espero que me ayude el equipo. Cuando vos ponés el huevo en el agua, si flota es porque está bien y si no flota es porque está mal. En agua salada. ¿Cómo es? El micrófono, Pochi. ¿Cómo? Es que hacerlo en agua salada. ¿Cómo era eso? Si flota es porque está podrido y si no flota es porque se flota. Ah, si flota es porque está podrido. Ajá. Pero sí o sí es en agua salada. ¿Había tocado huevos podridos? No, no, pero viste que... Sí, a mí me ha tocado alguno. Bueno, nos quedaría volando todo el día por el producto de huevo. Está por dar una CV diciendo que terminemos con la nota, así que gracias, milagro, Hank, por habernos acompañado. Ha sacado un montón de dudas y consultas, pero nos tenemos que ir a otra nota. Gracias, milagro. La semana que viene podríamos hablar del colágeno. Del huevo. No, podría ser algo que está instalado en todos lados. Sí, pero yo el colágeno, no, no, no. No, no, no. No, claro. Lo de ella no es colágeno. Bueno, un placer, milagro, como todos los pueblos. Mili, gracias. Así pasaba nuestra nutricionista, milagros, Hank. Auspicia la siguiente entrevista. Auspicia la siguiente entrevista.